Esta mañana nos hace especial ilusión presentar la 14 edición del Cartagena Folk. Y hace ilusión porque, en primer lugar, este es un festival que ya se ha convertido en toda una institución en la región, en nuestra comunidad autónoma. También porque atrae a un público amplio y diverso para disfrutar de tres días llenos de baile, de fiesta, de gastronomía y de artesanía y, sobre todo, de mucha y buena música. Y, por supuesto, me hace ilusión porque es la misma que contagian cada día el equipo de la concejalía con la preparación de todas las actividades y espectáculos. Y, en este caso, el del Folk y, muy especialmente, Toni Peña, su director, al que le agradezco su trabajo en este festival y en todas las actividades de la concejalía. Que la cultura de Cartagena esté posicionada en el mapa y sea sobresaliente, que nuestros festivales adquieran cada vez más prestigio y nuestras acciones tengan un alcance nacional e internacional es, sin duda, fruto de mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos. Es el éxito conjunto que nos hace ser originales, singulares y con una oferta enriquecida y cuidada. Características, además, que coinciden y que definen la esencia del Cartagena Folk, que este año se va a celebrar los días 7, 8 y 9 de junio en el maravilloso entorno del Parque de la Rambla, junto al Estadio Cartagonova. Por eso, y como digo, es un festival único y especial, tanto por su contenido, que ahora lo explicarán, como por el continente. Porque, imagínense disfrutar en una burbuja natural, alejana del mundanal ruido, de un grupo de música celta bajo la sombra de los árboles del parque, sobre un cálido césped, una tarde de junio, con amigos y familia. Es una maravilla. Y ese es el festival que hoy estamos presentando y por el que, desde el Gobierno municipal, queremos seguir apoyando y potenciando. Y para eso, y antes de ceder la palabra al director del festival, quiero animar a todos los cartageneros y también a los ciudadanos de fuera de nuestro municipio a que vengan a disfrutar de los sonidos de la tradición, de las gaitas, darbucas, timbales, zánfonas y violines. Que vengan a bailar con los cantos de siega y de trabajo, con las melodías de siempre, con lo antiguo y con lo renovado, que todas ellas, en este festival, se unen en un mismo espacio para sonar con fuerza en el Cartagena Folk. Este año, pues la programación, como siempre, va a ser gratuita. Es un dato que creemos que anima y que es muy importante para que este festival, que todavía es pequeñito y crece, pues acoja a un público familiar, que es al final a quien nosotros nos gusta dirigir este festival. Tendremos artistas como Juan José Robles, que es una de las perlas que tenemos en esta región, que cada vez toca más a nivel nacional e internacional. Y luego, pues bueno, tenemos otros artistas que vienen de diferentes confines de la tierra y de la península ibérica, como Deira, que es un grupo que viene de Asturias, Atlantis Foltrío, que son palentinos, o El Nido, que es posiblemente uno de los artistas que más se está desarrollando y más está emergiendo en estos últimos años. Además, este año introducimos una novedad dentro de la programación del festival y es que vamos a hacer también para la conclusión del festival del domingo por la mañana un encuentro de cuadrillas. Este año el premio Cartagena Folk es para una de las figuras, creo, más importantes de la música de reelaboración, un gran investigador, antropólogo, músico, cantante y bailarín, como es Eliseo Parra.